Juan Gelman, el gran poeta argentino que supo jugar con las palabras, hacía casi malabarismos con ellas, y al mismo tiempo se jugaba con la palabra porque consideraba que por ahí se podía encontrar alguna verdad tan necesaria para su vida, para remedar su vida. Pensemos que él nació en Villacrespo y ese destino de barrio estalló en mil pedazos durante el exilio, ya que Gelman anduvo de ciudad en ciudad buscando un destino no elegido, y sobre todo con la gran tragedia de su vida, cuando desaparece, y por supuesto son asesinados, su hijo, su nuera, y recién muchos años más tarde va a encontrar a su nieta. Justamente cuando recibe el Cervantes, va a decir unas palabras muy significativas. Dice lo siguiente, las heridas no están cerradas, su único tratamiento es la verdad y la justicia, que también es la única posibilidad de llegar al olvido verdadero. Juan Gelman nunca pudo olvidar, siempre siguió escribiendo y por eso hoy contamos con una poesía tan rica y vital como la de Juan Gelman.